hola cómo están amigos de detalles flores y sabores el día de hoy miren lo que tenemos en nuestra mesa una linda calabaza aquí está mi calabaza que más o menos debe de pesar entre 3 a 4 kilos esta calabaza ha llegado a nuestro hogar gracias a la familia neira quirozca nos ha mandado de cajamarca así es que ese dicho que siempre dice no de la chacra a la casa en esta ocasión se cumple porque es así de la chacra directamente a nuestro hogar te puedo contar que la calabaza es recomendable para que lo consuman las mujeres que están embarazadas o que están en en el proceso de la lactancia no luego esta calabaza imagínate que lo puede consumir una persona diabética porque aunque sea dulce el azúcar que tiene o lo poco que tiene de azúcar lo absorbe lentamente y no o sea es absorbido por el cuerpo lentamente y no le da una sobrecarga al páncreas entonces por ahí es que va ayudando cuando tenemos problemas de diabetes en el aparato urinario también nos nos ayuda en la prevención de cálculos renales y cuando sufrimos de cistitis ya así es que hay varios temitas por el cual debemos de consumir calabaza ahora la calabaza no sólo se va a consumir en dulces también lo consumen en guisitos en cosas saladas no hay muchas formas de consumir calabaza luego también te puedo decir que va a ayudar a la gastritis y a la úlcera cuando tienes estreñimiento por tanta fibra que tiene nos ayuda a tener allá mejor dicho allá no tener la ansiedad de estar comiendo no sea eso nos ayuda a controlar control el estrés controla la depresión cuando tenemos niños con asma en casa también les deberíamos de dar calabaza en diferentes formas como lo quieras consumir pero lo deberían de consumir porque también nos ayudan del aparato respiratorio después también nos ayuda mira algo que muy pocos lo dicen pero ayuda también a contrarrestar la gripe el malestar de la gripe así es que ya sabes compra tu calabaza y a consumirla vamos a abrirla para que para que sepas a ver qué tipo de pepitas hay hay pepitas que tiene pepitas negras pepitas medias blanquitas cuando la usamos en la mazamorra por ejemplo yo lo uso con todo con pepita y con todo todo entra a la olla todo se cocina y todo es exquisito hay calabazas que por dentro su comida es anaranjada otra es blanca amarilla o sea hay variedad de tipos de calabaza no es un solo tipo así como la papa que nosotros gracias a dios tenemos una variedad infinita de papas al igual es la calabaza así que vamos a abrirla a ver si me da fuerza porque es bien dura vamos a ver ay dios la verdad que esto siempre lo hacía mi cuñada pero lamentablemente ella está en caja marca así es que me toca a mí hacerlo ella era la que se peleaba con las calabazas cuando su mamá le mandaba y ahora me toca a mí definitivamente estoy muy debilucho seguiré intentando y te diré a ver cómo va te escuchas es una cáscara gruesa parece que fuera un plástico el que yo estoy cortando ni 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 las botellas de plástico son tan duras como esas botellas gruesas mira esto muy duro así es que ya veo que me voy a pelear con la calabaza se raja la cáscara se va rajando pero acaso se abre no se abre esta bandida se raja se raja la cáscara pero no se abre bueno probablemente esta no sea la forma correcta de pelar pero eso es algo que yo siempre he visto que así lo hacen o probablemente mi cuchillo no sea el ideal y necesite uno más grande así que hay muchas posibilidades lo único que sé es que me seguiré peleando hasta abrir esta calabaza y veamos que colores su pepa bueno ya sé que cuando vea este vídeo mi cuñada se va a reír porque me va a ver sufrir pelando esta calabaza sobre todo abriéndola porque ya pelar es más fácil al pelarla es más fácil con la cuchara va sacando el problema es abrirle la mitad ese es el problema ya estoy, ya está nada seguimos intentando he aprendido a que no me puedo rendir ya está por fin mira por fin abrí la calabaza dios bendito y tiene las pepas que me gustan pepas negras que cuando la cocinas si te tomas la paciencia de sacarle la cáscara adentro tiene una almendra riquísimo mira ahí está deliciosa esta calabaza me ha hecho sufrir me da vergüenza decir al público que he sufrido pero así es la realidad pues que voy a hacer todos tenemos un talón de aquiles ahí está mira la calabaza preciosa consúmela trata de siempre de vez en cuando comer un poquito de calabaza que ya sabes todos los beneficios que tiene así que nos estamos viendo me voy a pelear ahora en sacar la comida y vamos a preparar una mazamorra de calabaza así es que nos estamos viendo cuídense hasta pronto bendiciones y bueno no se rían tanto de mi sufrimiento chao cuídense cómo voy a poner aquí aquí Gracias.